hola amigos hace este invierno colgué un vídeo en el canal que tengo en youtube que la dirección es esta para que no esté suscrito no lo hace falta pero entonces lo podéis ver el canal que tengo en youtube entonces allí colgó un vídeo que se titula cómo recuperar un melocotonero de cinco años más sin podar bueno puede ser de cinco años puede ser de 10 puede ser cualquier árbol frutal se puede recuperar se llama podar de rejuvenecimiento entonces quiero mostraros ese mismo árbol que está en el vídeo la respuesta que ha tenido de recuperación el melocotonero todo esto que no que no había nada por abajo lo que se está mostrando ahora veis que está brotando pues de una forma bastante buena lo veis entonces es un tipo de poda que se llama de reconocimiento entonces se puede hacer en cualquier fruta y da igual que tenga 10 años que tenga 15 da lo mismo entonces lo que sí que quisiera decir es que me preguntaréis a lo mejor bueno y si cortamos por aquí por ejemplo y no hay ninguna yema que pueda brotar como brota bueno yo lo voy a explicar todos los árboles tienen unas yemas que se llama yemas latentes que están ahí no se ven pero están ahí entonces estaban como dormidas y esas yemas si reciben una cantidad de savia en condiciones pues brota hace brotar veis aquí tienen una que aquí no habría yemas pero veréis que ha brotado aquí tienes otra lo mismo y otra y otra bueno por todo se ve que la respuesta ha sido buena del melocotonero solo quería enseñaros eso y ver que dije que habría poca fruta pero bueno algún melocotón ha quedado poco porque claro si sea de una poda tan severa pues no va a tener ese año al siguiente año no va a tener tanto melocoton pero en dos o tres años se recupera y se deja a una altura lo veis una altura que se puede coger el melocoton desde abajo lo veis y si veis el vídeo que está que está de este mismo melocotonero que la poda que le hice este invierno veis la cantidad de rama que le quité la parte superior entonces veréis la respuesta que ha tenido solamente era para enseñaros eso lo bonito que está el melocotonero y si es más viejo igual llega a brotar y lo que pasa que si es más más viejo el árbol de más años pues igual en cuenta recuperar un año hace falta dos años o tres que puede valer igual para el manzano que para el abaricoque que para el perá para cualquier árbol fruta bueno pues eso quería enseñaros gracias